Mario Benedetti, Táctica y Estrategia No sé con qué pretexto, pero quedarme en ti. Mi táctica es ser franca y saber que eres franco, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Soy Rocío del Pilar y te invito a que leas otros poemas de Mario Benedetti.